de alguna forma creo que ella fue de las personas que conocí durante certamen más auténticas y me pareció extraordinaria. Sofía Aragón opina sobre la Miss Universo, la hermosa representante de México, quien alcanzó el tercer lugar en la competencia de belleza, no titubeó al compartir varias anécdotas que ocurrieron durante el certamen y más con la recién coronada reina universal y es que al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México, Sofía Aragón fue recibida por seguidores y la prensa no dudó en cuestionarla sobre su opinión de Sosibini Tunzi, representante de Sudáfrica, quien la noche del domingo se alzó como la nueva Miss Universo. Sin un ápice de ego, Aragón se refirió a su compañera, calificándola como una mujer muy linda, de la que se hizo muy cercana, confesando incluso que mantenían conversaciones muy sinceras, en la que la sudafricana le reveló que siempre ha estado expuesta al racismo por su color de tés. Linda, linda, nos volvimos muy cercanas, llegamos a tener pláticas muy profundas, ella me platicaba que sufría mucho racismo y eso nos conectó mucho. Asimismo, precisó que gracias a estas pláticas hubo una conexión entre ellas, afirmando que Sosibini es una de las personas que conoció durante el concurso que destacan por su autenticidad y extraordinaria. De alguna forma creo que ella fue de las personas que conocí durante el certamen más auténticas y me pareció extraordinaria. Por otro lado, se le preguntó sobre el problema de depresión que algún momento vivió, aclarando que esa etapa quedó en el pasado, pues es consciente de que debe manejarse. No, es algo que ya está en el pasado, yo creo que es importante que todos tengamos muy consciente que independientemente de que es una enfermedad que como tal, según los médicos no se cura, si se sale adelante y si se supera. Recordemos que Tunzi se mostró muy emocionada al obtener la victoria. La también activista de 26 años dijo que el poder estar aquí hoy y ser coronada Miss Universo con mi cabello como luce y mi color de piel es algo realmente mágico. Por su parte, la representante azteca no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para mandarle un claro mensaje a sus seguidores luego del resultado obtenido. Sin reparos, se refirió al logro que muchas mexicanas en las anteriores ediciones del certamen habían deseado y es por eso que hace historia en este 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!